Los incontenibles Martinsillos Los incontenibles Martinsillos Fierro Pariente Y fuerte grito para los Martinsillos Oye, como se me está pasando con esos hombres, eh Ese tubero, anda en llamas Llamas, llamas a mi Felicidades muchachos Oigan, son, son este Son cuatro, pero parece que sonan como diez Felicidades, amigos, de verdad Música por el ambiente que le ponen aquí a dirigimiento Y les agradecemos mucho por haber estado aquí en la posada 2014 de la jefa Los despedimos a los Martinsillos Esta roga seguramente ya la conocen Estoy completamente seguro que la escucharon a través de la jefa, compas Se llama Te amo ¿Verdad? No sé si me phosphó No sé si me expulgo Me está seguindo Te estoy enamorando, no sé qué sucedió, pero te estoy llamando, te extraño cada día, te extraño mi compañía, no sé qué es tu sueño, pero tú ves tu sueño, te amo en la cabeza, a los pies, yo le sé, te amo. Te amo con todos mis sentidos, te amo más rápido, te amo desde el fondo de mi corazón, te amo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Muchas gracias! Que Dios nos diga buenos participios, ya nos vamos, muchas gracias, gracias! ¡Adiós! 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 Gracias.